La mente en pañales El pensamiento La pequeña Phoebe es incapaz de pensar Ni siquiera puede ver bien Solo percibe sus brazos y piernas Pero todavía no es consciente de que le pertenecen No se debe a que carezca de cerebro Todas sus funciones corporales básicas Están controladas por su cerebro aún muy primitivo Lo que todavía no tiene formado por completo Es el córtex cerebral La parte que hace posible el pensamiento consciente Vamos a contar la historia de cómo aprendemos a pensar Durante los próximos 12 años Phoebe va a adquirir las habilidades necesarias Para comportarse como una adulta Desde cómo memorizar la lista de la compra A la resolución de ecuaciones complejas ¿Cómo conseguirá Phoebe estas estupendas dotes? No sé No tengo idea No sé 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 Cederic solo tiene 6 meses Pero ya está empezando a pensar por sí mismo Está probando una de las reglas fundamentales de la lógica La ley de la causa y el efecto ha descubierto que cuando golpea los objetos que están encima de él se mueven de un lado a otro cuando sacude el sonajero hace ruido y cada vez que lo hace los circuitos de su cerebro que vinculan la acción al resultado se refuerzan un poco más Frederick está acumulando recuerdos pero aunque puede almacenarlos todavía no es capaz de recuperarlos no poseerá el poder de evocación la facultad de pensar en una persona o un objeto que no tiene delante al menos hasta dentro de cuatro meses así que cuando la madre de Frederick se lo lleva la imagen de su juguete desaparece también será reemplazada por la imagen de la comida en una cuchara por ahora Frederick está atrapado en el aquí y ahora lo que no ve ni siquiera le pasa por la mente Sebastián y Freddy tienen un año acaban de dar un paso gigante hacia el mundo adulto del pensamiento bajo el caos de esta merienda tan poco ortodoxa se percibe que se ha iniciado la adquisición de una facultad cognitiva clave la de pensar en algo abstracto el fingir que se prepara una taza de té puede no parecer mucho pero si se piensa detenidamente si lo es requiere que se tenga la idea de una taza de té en la cabeza e imaginar cosas como el azúcar la leche, el agua que uno ni siquiera ve pero los niños cuentan con algún incentivo sin la ayuda visual de las tazas de plástico no serían capaces de imaginar nada de esto la imaginación es la que sustenta nuestra habilidad para pensar de la forma en que solo los humanos piensan Carmen de dos años y su hermana mayor, Alagna, no necesitan ese estímulo. Con solo un poco de pintura y un trozo de papel pueden plasmar imágenes de los pensamientos que hay en su mente. Puede resultar difícil para alguien no acostumbrado distinguir lo que Carmen está dibujando, pero ella no tiene dudas. Carmen ha demostrado que puede retener en su mente una imagen de algo que no está viendo ahora. Alana tiene tres años. Está pintando una imagen de su madre. Su coordinación ojo-mano es mejor y la imagen que posee en la mente tiene mayor detalle. En la mente de Alana comienzan a colocarse los bloques que construirán el pensamiento adulto. Es capaz de retener la imagen del pelo largo de su madre, recuperarla y comunicarla a otras personas. La mayor parte de nuestras descripciones las hacemos con palabras. El lenguaje nos separa de todas las demás especies de la Tierra. Gabriela, de tres años, ha ido al zoo y después de dos años de práctica maneja muy bien el lenguaje. La niña puede distinguir entre el animal y el animal. el pasado y el presente y describir conceptos astratos como el color y el olor. Empleamos las palabras no solo para comunicarnos sino para dar forma a nuestra manera de pensar. La idea de un objeto y la palabra que utilizamos para describirla guardan una relación tan estrecha que es casi imposible imaginarse una sin la otra. Utilizamos el lenguaje para organizar nuestro cerebro. Sin palabras nos resultaría mucho más difícil recordar y sin el recuerdo no resultaría imposible aprender. No, 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 no. Voy a ir. Oh, bien, bien. Pero el recuerdo no es un mecanismo sencillo. Se desarrolla de formas diferentes a edades diferentes. Es la razón por la que muchos niños de cinco años hacen cosas mucho mejor que muchos adultos. Teo juega a las parejas con su hermana y su madre. Una prueba para sus memorias. A Teo se le da muy bien recordar objetos aislados, como el lugar preciso de cada carta o una serie de hechos. Es una habilidad que llamamos memoria repetitiva. La madre de Teo, por el contrario, es capaz de almacenar esquemas mayores. Es más probable que ella recuerde cómo son todas las cartas y a quién le toca jugar. En la vida, esta habilidad de ver las cosas relacionadas con otras resulta fundamental. Pero aquí solo es un problema, porque llena su mente de detalles innecesarios. Y por eso, en el juego de las parejas, Teo suele ganar. La memoria guarda una relación tan estrecha con la habilidad de pensar que es imposible separarlas. Si no recordásemos nada, no podríamos aprender nada. La vida se compondría solo de accidentes aislados, escasa o nulamente relacionados con lo ocurrido antes o después. La memoria nos permite relacionar una experiencia con otra, conectar el presente con el pasado y pensar de forma encadenada. Y hasta que podamos comprender la relación lógica entre las cosas, no podemos empezar a comprender el mundo. ¿Por qué no los aviones fallan del cielo? Cuando los niños empiezan a hacer preguntas, solo se trata de una estrategia para mantener una conversación. ¿Dónde va el sol a la noche? Pero para Finley, de seis años, las preguntas han adquirido un nuevo significado. Finley tiene en mente que los hechos ocurren por una razón. Se esfuerza por comprender cómo funcionan las cosas para que el mundo se convierta en un lugar más seguro y previsible. Pero aunque Finley está fascinado con el porqué de las cosas, todavía no puede razonar como un adulto. A la edad de Finley, los niños razonan por asociación. Se acerran a lo primero que les pasa por la mente. Y como suele ser lo que ven, sus respuestas se basan en la apariencia de las cosas más que en la lógica implícita. ¿Por qué es azul el cielo? ¿De qué están hechas las nubes? ¿De qué están hechas las nubes? ¿Por qué no se cae la gente del otro lado de la Tierra? ¿Por qué no se cae la gente? La aparición del pensamiento lógico se demuestra con un sencillo experimento. A Iwan se le enseñan dos recipientes con igual cantidad de zumo. Se le pide que compruebe si hay igual cantidad de zumo en los dos recipientes. Luego vertemos el contenido de uno de los recipientes altos en un vaso bajo. Después le hacemos una pregunta ¿Hay más zumo en un recipiente y menos en otro o tienen la misma cantidad? ¿Cuál tiene menos? ¿Y cuál tiene más? El experimento se repite varias veces. Siempre se pide a los niños que comprueben si la cantidad de zumo de los recipientes altos es igual antes de verter el de uno en el vaso bajo. ¿Cuál tiene más? ¿Cuál tiene más? ¿Cuál tiene más? Estos niños aún no están preparados para asimilar un concepto abstracto como la cantidad. Todavía piensan en el aquí y ahora y pueden captar solo una dimensión de una situación al tiempo. En este caso, la altura. Así que como la altura del líquido del vaso bajo es menor debe de contener menos zumo. Pero entre los 5 y 7 años de edad la respuesta cambia. ¿Cómo sabe Rolly que la cantidad es la misma? Los niños de más edad pueden pensar en la cantidad como término abstracto. Pueden recordar el recipiente alto y delgado de hace unos momentos. Pueden pensar en la altura y ancho de ambos recipientes y extraer la conclusión lógica. Son exactamente las mismas. En el cerebro de los niños y el cerebro de los niños en el cerebro. En el cerebro A los 8 años el cerebro del niño posee el 95% del tamaño de un cerebro adulto. Su corteza prefrontal es la zona que ha sufrido los cambios más importantes. Es la encargada del tipo de pensamiento que separa a los humanos de otros seres vivos. La habilidad de planear y teorizar. Y el entramado que lo conecta con el resto del cerebro está casi completo permitiéndole coordinar funciones como el lenguaje el movimiento y las emociones. Como resultado el niño de 8 años es capaz de pensar casi como un adulto siempre que lo que piense ya haya ocurrido. Lo que todavía no puede hacer es pensar en algo que todavía no ha ocurrido o que quizás jamás ocurra. Planear para el futuro y plantearse hipótesis. Pero eso es exactamente lo que las gemelas Amalia y Sahai han aprendido a hacer. No solo analizan lo que ha ocurrido antes sino que pueden ver lo que se avecina. A su madre se le ha ocurrido un viejo trucor. A Sahai se le permite cortar la pizza si deja que Amalia escoja el trozo que quiera. Las dos hermanas saben exactamente qué está pasando. Sahai tarda mucho en cortar la pizza porque sabe que si no la divide con exactitud entonces Amalia se llevará más que ella. Sí y por tanto son los componentes básicos de la lógica. Sustentan nuestro pensamiento lógico y son la base de la toma de decisiones desde los experimentos científicos a ir de compras. Puede no parecer un ejercicio muy intelectual pero cuando uno va de compras utiliza todos sus recursos de pensamiento. Aisha, Emily y Amila de 11 años van a comprar ropa para su fiesta de fin de curso. Mientras escogen la ropa demuestran la evolución de su pensamiento. Pueden mantener multitud de pensamientos distintos en sus cerebros y todos al mismo tiempo. Piensan en cuánto tendrán que gastar y recuerdan el color, forma y textura de toda la ropa que han visto en las tiendas donde han estado. Incluso pueden especular sobre cómo será la fiesta. Y después pueden sentarse y pensar en todas estas cosas de forma abstracta antes de decidir cuál comprar. razonamiento abstracto, memoria y lógica. Sin ellos las niñas jamás podrían tomar una decisión. Estas niñas de 11 años poseen todos los recursos necesarios para pensar como adultas, igual que todos todos nosotros seguirán aprendiendo hasta el día de su muerte. Pero aunque lleguen a ser filósofas o matemáticas, las habilidades que aprendan desde ahora serán meras actualizaciones de las que ya poseen. las que se instalen las que se instalen son las que se instalen Gracias por ver el video.